¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Los versículos siguientes que me corresponden, dice el versículo 11, Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Hay dos cosas que a mí me llama mucho la atención acá, y que quisiera compartirlas con ustedes, y son cosas que pareciesen así, que no son fáciles de entender, pero usted con la gracia de Dios, y usted con el deseo de entenderla, Dios se la va a describir, porque no hay nada oculto que Dios no haya de revelarle a sus hijos, los profetas, para que luego entonces usted entiende, y eso es lo que está saliendo por este canal 37, y también por la radio. Oiga acá, una de las cosas que observamos es que aquí hay un plan de Dios. La palabra. Y cuando hay un plan de Dios en esta circunstancia, nosotros no lo podemos describir, no lo podemos omitir, no lo podemos dejar a un lado, dice que volvió. ¿Con qué volvió? Volvió con algo en el pico. ¿Con qué? Con una hoja. Ella estaba encomendada a dar a entender y a saber que el plan de Dios se estaba cumpliendo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. A donde quiera que nosotros vamos, tenemos que regresar con respuesta, identificando que el plan de Dios se está cumpliendo. Y es lo que está sucediendo acá. Otra cosa que podemos ver en un sentido figurado, es que cuando alguien se ha ido, quizás del lugar donde Dios lo tenía, y por X circunstancias se fue, hay muchas personas que hoy pueden estar descarriadas, que se fueron al mundo. Hoy Dios le está hablando que usted tiene que volver. Usted tiene que volver. ¿Y tiene que volver cómo? Tiene que volver con un espíritu humilde y sencillo, reconociendo sus errores para volver a empezar, porque aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Otra cosa que encontramos en el texto es que dice que entendió Noé. ¿Qué entendió Noé? El plan de Dios. Qué importante que usted entienda que Dios quiere que usted salga de la droga. Que Dios quiere que usted salga del alcohol. Que Dios quiere que usted salga de allí, de ese problema de adulterio, que le trae tanta dificultad en su hogar. Que hoy tiene problemas porque usted llega a su casa sin responsabilidad ni moral. Y entonces se ha perdido esa moral entre los padres, se ha perdido esa moral entre los hijos, entre la esposa, y Dios quiere que usted la recupere. ¿Y cómo va a llegar usted? Tiene que llegar humilde, reconociendo. Y eso se logra cuando nosotros volvemos a caminar con Jesucristo. Versículo 12. Y esperó a un otro siete días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Una de las cosas que podemos ver acá es paciencia. Se venía hablando de la paciencia. Y Lucas capítulo 21, 19 dice que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Usted tiene que tener paciencia. Algunas nos llaman y nos dicen, hermano, estamos haciendo los tres días de ayuno que el doctor Puerta nos mandó. Estamos haciendo la vigilia. Ahora siga ayunando, siga orando, siga buscando de Dios y tenga paciencia porque la palabra de Dios enseña que cuando los profetas hablan hay que creerle. Cuando Dios le habló a través del doctor Puerta, es que hay que utilizar segunda de crónica 20, 20. Dice que el que le crea a Dios estará seguro y el que le quiera a su profeta será prosperado. Créale a Dios porque Dios le va a permitir. Y así como esa paloma se fue y no volvió más, ese marido suyo va a volver a su casa y no se va a volver más a la otra ni tampoco a los bares ni a nada porque el lugar que él va a visitar es la iglesia con usted y con sus hijos porque se han reconciliado con el Señor. Amén. El versículo que sigue para concluir es el 13. Y sucedió que al año 601 de Noé, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del alca y miró y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Se había cumplido el plan de Dios y ellos habían permanecido salvos en medio de este juicio porque ellos se habían acobijado en la presencia y en el plan de Dios. Concluyo. ¿Qué tiene usted que hacer? Agarrar el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Jesucristo el Salvador. Dice que Él murió en la cruz por sus pecados. Si usted le confiesa, como dice San Juan 1.12, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero si usted lo recibe, sepa que usted entrará en el plan de Dios y usted estará entre los elegidos para ir al reino de los cielos. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! 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 Adelante, hermano Pedro. ¡Gloria a Dios! Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Bueno, aquí estamos viendo esta historia con un comienzo, con un avance, con una terminación. Dice pues, Gloria al Señor, en el versículo 14. Dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Ese es el primer versículo, Gloria a Dios. Dice que en el mes segundo, de lo que ya se habló de cinco meses, ¿no? ¡Gloria al Señor! Entonces dice que en el mes segundo, a los 27 días. Lo que hacemos allí, una fecha. Va hablando de una fecha, llevando una fecha normal. ¿Para qué se escribe esa fecha como si no tuviésemos otra cosa, una fecha allí? Bueno, es importante la fecha para que acordemos todas las cosas como comenzaron. Ayer estaba hablando con una persona, predicándole la palabra. Y él me dijo, usted tiene algunos días en el Evangelio. Le dije, bueno, he tratado de recordarme el día que Dios me sacó de este mundo de maldad. Le dije, le di la fecha, pues, como me la exigió. Le dije, bueno, yo me entregué al Señor. O sea, Dios me encontró en la perdición el día 6 de enero del año 75 a las 8 y media de la noche. Algunos me han preguntado, hermano Pedro, ¿y por qué usted se acuerda de todo eso? Y yo dije, porque quiero ser agradecido. Y tengo la fecha en mi mente escrita el día que Dios tuvo misericordia de mí y me sacó de allí. Aquí vemos, pues, a Dios, pues, llamando a reflexión a Noel, le da la fecha. Dice allí que al mes segundo, pues, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y dice que, el versículo 15, entonces habló Dios a Noel diciendo, gloria a Dios, una de las cosas que tenemos que esperar nosotros es oír la voz de Dios para podernos mover de una parte a otra y aún aquí para salir. Noé estaba tranquilo, a lo mejor ya se habían secado la tierra, pero él estaba tranquilo allí en su sitio. Y Dios le llamó desde allí al arca y le dijo, sal del arca tú, tus hijos, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos y salieron. Amén. Gloria a Dios, Dios nos está mandando en este día, hablando acá en este término, hablando acerca de que tenemos que salir. Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Gloria a Dios, a nosotros nos ha mostrado el cielo. Y para allá vamos con la ayuda de Dios. Amén. Gloria a Dios. 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 Diga conmigo, cielito, diga conmigo, sal de la pereza. Sal de la pereza. Sal de la dormidera. Sal de la dormidera. Sal de los chismes. Sal de los chismes. Sal de los pleitos. Sal de los pleitos. Sal de la envidia. Sal de la mentira. Sal de la mentira. Sal de la... Del egoísmo. Sal de la desobediencia. Sal de la desobediencia. Sal de la desobediencia, sal de la malcrianza, sal de los vicios, sal del pecado, sal de la flojera, ven al Señor, busca los matutinos, busca la bendición de Dios, sal de la desobediencia, sal de la maldición, sal de la maldición, y entra en la bendición, amén, toda la gloria sea para el Señor, hermano mire, cuantas veces habré yo leído el libro de Génesis, cuantas veces habré oído la explicación de Génesis, en 77 años, ya mi madre me leía la Biblia cuando estaba en la barriga, y me llevaba a los cultos cuando estaba en la barriga, cuantas veces habrán pasado por mis oídos, esta historia del diluvio de Noé, pero yo quiero decirle que para mí es nueva, hoy estoy oyendo la historia como si nunca la hubiera escuchado, esto es como el arroz blanco que uno se come, ¿a ti te gusta el arroz Henry? Sí hermano, blanco y amarillo, no tengo problema, de todo tipo, este Henry es tremendo, bien, no le pregunto a él así por alusión personal de que sea muy comelón, no señor, a mí no me conta de que Henry sea muy comelón, no, no se le ve, pero es una persona alegre que siempre tiene una palabra de alegría, tiene una palabra de gracia, que Dios bendiga a mi Henry, a mí me gusta oír los matutinos cuando estoy en Israel, a mí me gusta oír los matutinos, yo hago el esfuerzo por oír el matutino amados hermanos, por oír al hermano Juan Luque, por oírlos a ustedes, oír a mi Henry, porque esta palabra es nueva como el aire que respiramos, usted está respirando desde antes de nacer, pero ese aire entra fresquecito dentro de nuestro ser, que toda la gloria sea para el Señor, bien aventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, ¿a ti te gusta esta historia? Sí papá, también le he oído bastante, como si nunca lo hubiéramos oído, también le he oído bastante, y hoy que la estoy estudiando otra vez, mire, aprendo muchísimas cosas, como si fuera la primera vez, es verdad lo que usted dice, es verdad, amén, gloria al Señor, sigue diciendo el versículo 17, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multipliquense sobre la tierra, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, podemos ver aquí en lo que estamos aprendiendo de que todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo en la vida, Noé duró mucho tiempo construyendo esta arca, pregonando que venía un diluvio, pregonando que venía el juicio de Dios sobre la tierra, pero me llama la atención que también esperó con paciencia que las aguas descendiesen, y tuvo paciencia bastante, dice que envió al cuervo, envió a la paloma y todo esto con un propósito, esperar el tiempo de Dios, que maravilloso es esperar el tiempo de Dios, yo no sé en qué momento estás pasando tú de tu vida, si tienes problemas, si quizás así como el diluvio subió el nivel de las aguas, yo no sé si tu vida tiene problemas gigantes, pero yo quiero decirte en esta mañana que hay un tiempo de Dios, hay un tiempo maravilloso de Dios y ese tiempo es especial en nuestra vida, fíjate que Noé esperó tanto tiempo allí y dice la palabra del Señor, que en la hora que Dios le dijo que saliese él, su familia, sus hijos, los animales, los reptiles, todo eso le dio la bendición, le dijo salgan, vayan por la tierra y fructifíquense y multiplíquense sobre ella, que maravilloso es cuando Dios nos da esa bendición de multiplicarnos, de no quedarnos allí estrechos, escasos, sino de extender nuestro territorio, de llenar la tierra de la bendición de Dios y eso es lo que hoy estamos haciendo nosotros aquí, estamos llenando la tierra de la palabra de Dios, de la bendición de Dios, decirte a ti que hay un tiempo de esperanza, que hay una bendición para tu familia, para tu hogar que quizás está destruido, que hay una palabra de Dios para ti y que hoy es el tiempo de la bendición, hoy es el día de recibir la bendición de Dios en tu vida y recibe la en el nombre del Señor, porque hay bendición de Dios para ti, que Dios te bendiga y que Dios te guarde, amén. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Me corresponde leer el versículo 19 y el 20, dice así, Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Dice el 20, y edificó no es un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Amén. ¡Qué maravilloso! ¡Qué importante es esto, no! La actitud de Noé después de salir del arca, después de que pasa ese... Vio, después de ver Dios, o sea, la mano de Dios obrando, que le preservó la vida durante el diluvio, 40 días y 40 noches lloviendo, viendo agua durante 150 días, dice acá, 150 días. Entonces, la actitud de Noé fue edificar un altar al Señor. Cuando él baja del arca y vio que está vivo él y su familia y los animales que tenía allí, lo que le viene a la mente es hacerle un altar al Señor. ¿Por qué un altar? Porque dice la Biblia que no era un hombre que caminaba con Dios, él caminó con Dios, era un hombre justo, era pregonero de justicia. Y el creyente cuando camina con Dios, cuando entiende, cuando sabe quién es Dios, que conoce a Dios, siempre vive en comunión con Dios, nunca pierde la comunión con el Señor, no importa el problema, no importa por qué esté pasando, pero siempre mantiene un altar. El altar es el lugar donde Dios es presente. El altar es el lugar de comunión con Dios. Recuerde que Dios hizo al hombre para estar con él, para vivir con él, pero a través del pecado entonces hubo separación. Ahora, hoy tenemos nosotros, el lugar de comunión es la oración, es la forma de nosotros vivir siempre en comunión con Dios. La Biblia dice que es la forma de vivir, es orar, orar. Y aquí la actitud de Noé nos da un ejemplo a nosotros. Hay personas que Dios los ha librado de la muerte, tal vez a través de un accidente, a través de una enfermedad, y en vez de hacerle un altar a Dios, en vez de buscar a Dios para agradecerle, le hace un altar tal vez a un santo, de esos que ellos creen que sanan. Hoy estaba mi hermano Puerta mencionando los espíritus de la sabana. Después que los libran de una enfermedad tan terrenal, entonces van a hacerle un altar a buscar al espíritu de la sabana. No, eso no sana, que sana Jesucristo. Hay que agradecerle a Dios. Hay que vivir siempre agradecidos con Dios. ¿Cómo le agradecemos a Dios? Cuando nosotros hacemos un altar para el Señor. ¿Qué le vamos a traer? Dice acá, que tomó de todo lo limpio y de toda ave limpia, y ofreció los locos al Señor. ¿Qué significa eso? Eso significa que nuestra oración, el sacrificio que le ofrecemos a Dios, tiene que ser algo puro, algo que venga de una conciencia limpia, de un corazón limpio. Por ahí hay un texto que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y eso qué se refiere a eso? A una oración que salga de un corazón completamente entregado al Señor, un corazón limpio, un corazón arrepentido. Eso es lo que significa una oración eficaz. Y eso es lo que Dios quiere. Que lo que le ofrecamos a Dios en este altar sea una cosa que a Dios le agrade. Más adelante vamos a ver qué fue el fruto, qué vio Dios a través de este altar. Que Dios los bendiga. Vamos ahora a la segunda lección del matutino, ubique su Biblia en Jueces, capítulo 6. Estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el 16. Jueces capítulo 6 Versículo 1 al 16 Y vamos a pedir de nuestro hermano Levi García que nos dé lectura A la palabra del Señor Levi Aleluya Que Dios le bendiga Los hijos de Israel hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en manos de los Madianitas por 7 años Y la mano de Madian Prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel por causa De los Madianitas Se hicieron cuevas en los montes Y cavernas y en lugares Fortificados Pues sucedía que cuando Israel había Sembrado subían los Madianitas Y a malecitas Y los hijos del oriente Contra ellos subían Y los atacaban Y acampando contra ellos destruían Los frutos de la tierra hasta llegar A Gaza y no No dejaban Que comer a Israel Ni ovejas Ni huelles Ni asno Porque subían ellos Y su ganado Y venían con sus tiendas En gran multitud Como langostas Ellos y sus camellos Eran innumerables Así venían a la tierra Para devastarla De este modo Empobrecía Israel En gran manera Por causa de Madian Y los hijos de Israel Clamaron a Jehová Y cuando los hijos de Israel Clamaron a Jehová A causa de los Madianitas Jehová envió a los hijos de Israel Un varón profeta El cual le dijo Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo os hice salir de Egipto O saqué de la casa de servidumbre O libré de manos de los egipcios Y de manos de todos los que afligieron A los cuales eché de delante de vosotros Y os di su tierra Y os dije Yo soy Jehová Vuestro Dios No temáis a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis Pero no habéis obedecido a mi voz Y vino el ángel de Jehová Y se sentó debajo De la encina Que está en Ófara La cual era de Joás A Bieserita Y sus hijos Gedeón Estaba sacudiendo el trigo en Lagar Para esconderlo de los Madianitas Y el ángel de Jehová se le apareció Y le dijo Jehová está contigo Varón esforzado y valiente Padre gracias por esta palabra Bendice Señor Ahora tu siervo Utilízalo de tal manera Que aquellos que tienen necesidad En esta misma hora reciban Señor El suplir de tu bendita bendición En el nombre de Jesús Amén y Amén Que toda la gloria sea para el Señor Este pasaje confirma Que aun cuando nosotros Seamos infieles Dios permanece fiel Amén No puede negarse a sí mismo Él cumple sus promesas Dios ha dicho en su palabra Dígalo conmigo Clama a mí Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Y te enseñaré cosas grandes Y ocultas Y ocultas Que tú no conoces Que tú no conoces Clama a mí Clama a mí Clama a mí Clama a mí Clámale a Dios Clámale al Dios vivo Clámale al Dios vivo Hay gente que le claman Al sol Hay gente que le claman A la luna Hay gente que le claman A las estrellas Hay gente Amados hermanos Que les claman A los elefantes La tierra de mis Antepasados Es la India Yo he estado en la India Ay hermano querido Esa gente le oran Hasta las culebras Hasta los monos A todo el ejército Del cielo Todo lo que se mueve Ellos lo toman Como si fuera un Dios Eso es lo que se llama El panteísmo Panteísmo Que el río se mueve El río corre Eso es un Dios Hay un río allá en la India Que se llama el río Ganges Y hasta 20 mil personas Mueren pisoteados Unos de otros Porque hay un día en el año En que todo el pueblo Se va al río Para que el río Le lave los pecados A confesarle los pecados al río Y se pisotean unos con otros Hasta 20 mil personas Mueren pisoteados En una sola En una sola ceremonia Ay hermano Eso es algo muy terrible Pero el Señor dice Clama a mí Clama a mí Clama a mí En ninguna parte de la Biblia Nos manda el Señor Que nosotros le clamemos A los ríos Que le clamemos al sol Él manda que le clamemos Al creador del universo Dice la escritura Estamos leyendo Amados hermanos Jueces capítulo 6 Y en el versículo 1 Volvieron los hijos de Israel A hacer lo malo Dios los entregó En manos de Madian Venían los Madianitas Le llevaban las ovejas Le llevaban los bueyes Le llevaban la cosecha No les dejaban vida Hasta que llegó el momento En que Israel Clamó al Señor Versículo 7 Como dice el versículo 7 Hermano Núñez Como dice el versículo 7 y 8 Y cuando los hijos de Israel Clamaron a Jehová A causa de los medianitas Jehová envió a los hijos de Israel Un varón profeta El cual le dijo Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo os hice salir de Egipto Y os saqué de la casa de servidumbre Os libré de mano de los egipcios Y de mano de todos los que os afligieron A los cuales eché delante de vosotros Y os di su tierra Y os dije Como les dijo el hermano Jesús La arriba Como les dijo el en el versículo 10 Dice Yo soy Jehová vuestro Dios No temáis a los dioses De los amorreos En cuya tierra habitáis Pero no habéis Obedecido a mi voz Y por no haber obedecido A la voz del Señor Hermano Franklin ¿Qué sucedió con ellos en el versículo 11? Vino el ángel de Jehová Y se sentó debajo de la enzima Que está en Ofra La cual era de Joás a Besairita Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo El trigo en el lagar Para esconderlo de los medianitas Y el ángel de Jehová Se le apareció Y le dijo Cuando ellos clamaron El Señor Mandó su ángel Con la respuesta Fíjate esto Y le dijo Como le dijo en el 12 Mi Juan Jehová está contigo Varón esforzado y valiente Y Gedeón le respondió Ah Señor mío Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y donde están todas sus maravillas Que nuestros padres nos han contado diciendo No nos sacó Jehová de Egipto Y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado en mano de los medianitas Hermano que fácil es culpar a Dios Que fácil es culpar a cualquier otra persona Pero no reconocer nuestro pecado Dice la Biblia Que ellos habían hecho lo malo delante del Señor Otra vez volvieron a ser lo malo delante del Señor Y Dios le manda un ángel Y el ángel escoge a un muchacho campesino Que estaba batiendo el trigo Sacudiendo el trigo Y le dice muchacho Gedeón Tú eres un varón esforzado Dios está contigo Gedeón Y entonces Gedeón en lugar de decir Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Que Él está conmigo No está con mi padre Ni con mi madre Ni mis hermanos Porque se han apartado de Jehová Pero Jehová está conmigo Gloria a Dios Aleluya Aleluya Hermano En lugar de aceptar la voz del Señor Se puso a discutir con el ángel del Señor Que es el Mesías El Salvador del mundo Amén Le está hablando Dios Le está diciendo Dios está contigo Gedeón Y él Ah si Dios está con nosotros ¿Por qué nos vienen estas desgracias? Que los madianitas nos llevan el trigo Nos llevan las ovejas Nos llevan las vacas Hasta nuestras mujeres Se las llevan ellos Y hacen cosas malas Y usted dice que Dios No creo que Dios está conmigo No creo que Dios está conmigo No, no, no No lo puedo creer Porque lo que estoy viendo Es todo lo contrario De lo que usted me está diciendo Hermano Cuando Dios habla Hay que decir Amén 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 Si a ti se te presenta el ángel del Señor Y te dice Juan Dios está contigo Oh me alegro mucho Y digo amén Que bendición Claro que sí Te vas a poner a pelea con Dios No bueno Y si Dios está conmigo ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó el tubo de agua? Allá en el río Guanar Y nos quedamos sin agua durante un mes Y usted dice que Dios está con nosotros Ay por qué Y por qué se nos rompió el tubo de agua ¿Qué tiene que ver el tubo de agua contigo mi Juan? El Señor te está hablando a ti No está hablando de tubo de agua No está hablando de los pecadores Está hablando con un joven temeroso de Dios Que buscaba al Señor Y el Señor le manda un mensajero a él Y él en lugar de recibir el mensaje Se pone a discutir con el Señor No yo no creo que el Señor está conmigo Si estuviera conmigo ¿Por qué nos ha venido esta cosa tan mala? Que el Señor reprenda al diablo Amén Así es Mirándole Jehová Oiga bien Mirándole Jehová El ángel de Jehová Es el Señor Jesucristo Así es Mirándole Jehová Le dijo ¿Cómo le dijo hermano Levi? En el versículo 14 Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel De la mano de los madianitas No te envío yo Anda Con esa fuerza Con que estás pataleando Con esa fuerza Con que me estás discutiendo Anda con esa fuerza Que yo te voy a usar Para que libres a Israel De mano de los madianitas Entonces le respondió Versículo 11 Vamos a ver usted 15 15 15 Bien Versículo 15 Le toca a usted Hermano Egaña ¿Cómo dice el versículo 15? Dice así Entonces le respondió Ay Señor Mío ¿Con qué salvaré yo Israel Aquí que mi familia es pobre En Manasé Y yo el menor En la casa de mi padre? Ay Señor Hermano Esta es una desgracia Cuando nosotros En lugar de creer A la palabra de Dios Estamos viendo Nuestra flaqueza Nuestras insuficiencias Ay es que yo no tengo título Ay es que yo no he pasado Por la universidad Ay es que yo no tengo corbata Ay yo no tengo zapato Yo ando en alpargata Ay es que yo ando montado En un burro Si yo tuviera una moto Bien bonita Cuatro patas Las motos cuatro ruedas Como la que tenía El hermano Jesús La arriba Ah no Si yo tuviera una Una moto cuatro patas Cuatro ruedas Yo podría ir evangelizar A papelón Y a todas partes Pero es que yo no tengo No tengo moto cuatro patas ¿Cómo voy a ir yo a predicar? No tengo ni un burro Hay gente que en lugar De agarrarse De las promesas De Dios Están viendo Su insuficiencia Su incapacidad Ay Señor Pero como lo vas a hacer Como me vas a mandar A mi que vaya a predicar En todo el mundo Si Dios te manda Te va a entregar El internet Si Dios te manda Te va a entregar La radio Si Dios te manda Te va a entregar La prensa La televisión Él te va a dar Los medios Para que Lleves la palabra Todas las naciones No temas Cree solamente Jehová le dijo Aquí termino el discurso Versículo 16 ¿Cómo le dijo Jehová? Mi Juan ¿Cómo le dijo Jehová En el versículo 16? Ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los medianitas Como a un solo hombre Diga conmigo Si Dios está conmigo Si Dios está conmigo Derrotaré al diablo Derrotaré al diablo Al pecado Al pecado A las tentaciones A las tentaciones Al desaliento Al desaliento A las enfermedades A los problemas económicos A la crisis A la crisis Si Dios está conmigo Si Dios está conmigo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Que me fortalece Gloria a Dios 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 ¡Ah! ¡Ah! Vamos a la conclusión Del matutino de hoy Ubique su Biblia Ahora en Ruth Dele una Paginitas adelante Después de jueces Viene Ruth Y nos vamos Al capítulo 1 Versículo 8 Al 17 Allí hay otra historia Muy bonita Que es bueno Tomarla en cuenta Atención Vamos Levis Vamos a leer Con la bendición Del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo Y no es mi hijo A su do Nuera Andad Volveos cada una A la casa De su madre Jehová Haga con vosotras Misericordia Como la habéis Hecho con los muertos Y conmigo Os conceda Jehová Que allí Descanso Cada una En casa De su marido Luego la besó Y ella Alzaron su voz Y lloraron Y le dijeron Ciertamente Nosotras Iremos contigo A tu pueblo Y Noemí respondió Volveos Hija mía Para que habéis De ir conmigo Tengo yo más hijos En el vientre Que puedan ser Vuestros maridos Volveos Hija mía He ido Porque yo ya soy vieja Para tener marido Y aunque dijesen Esperanza tengo Y esta noche Estuviese Con marido Y aún diese A luz Hijos Habías vosotras De esperarlo Hasta que fuesen Grandes Habíais de quedaros Sin casa Sin casar Por amor a ellos No hija mía Que mayor amargura Tengo yo que vosotras Pues la mano de Jehová Ha salido Contra mí Y ellas Alzaron otra vez Su voz Y lloraron Y Orfa Besó a su suegra Marru se quedó Con ella Y Noemí dijo He aquí Cuñada Se ha vuelto A su pueblo Y a sus dioses Vuelvete tú Tras ella Respondió Ruz No me ruegue Que te desque Y me aparte De ti Porque donde quiera Que tú fueres Iré yo Donde quiera Que vivieres Viviré Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Mi Dios Padre Te doy gracias Por esta palabra Permita que esta palabra Sea una palabra De amor Una palabra Llena de potencia Señor Para darle liberación A aquel que está atado Porque estos matutinos Han sido de bendición Y siguen siendo De bendición Utiliza tus siervos En el nombre De tu Hijo Jesucristo Amén Y Amén Toda la gloria Sea para el Señor Amén Hay una gran diferencia Entre el sol Y la luna La luz Y las tinieblas El bien Y el mal Esta vieja Llamada Noemí Después que queda Una viuda En la tierra De Moab Mira A esas dos muchachas Mujeres De sus hijos Sus dos nueras Y ella les dice Hija Váyanse Váyanse A su familia Porque ya yo no tengo Nada que darle Yo soy una pobre vieja No tengo nada Yo me voy Para mi tierra He oído Que allá en Israel Hay bendición Que ahora Hay comida Yo salí a buscar comida Y resulta que la comida Está en Israel Me voy otra vez Para mi tierra Hija Váyanse Que Dios la bendiga Y que encuentren paz En los hogares De sus maridos Que Dios le va a dar Vayan y que Dios Le dé marido Hermano Las dos mujeres Versículo 14 Las dos mujeres En el versículo 14 Que hicieron en el versículo 14 Las dos mujeres Hermano Hermano Levi Ellas alzaron la voz Alzaron otra vez su voz Y lloraron Y Orfa besó a su suegra Marruz Se quedó con ella Oiga Las dos alzaron Las palabras eran conmovedoras Ellas alzaron la voz Y lloraron Las dos le dieron besitos A la suegra Una le dio besitos Por aquí Por el lado derecho Y la otra Por el otro lado Le dieron besitos Cucurrucú Cucurrucú Cuanto te quiero Te quiero Te quiero Cucurrucú Mi suegra Cucurrucú Pero la una Le dio la espalda Y se fue Y la otra Se quedó Con ella Una Le dio la espalda Y se fue La otra Se quedó Con ella Y cuando Noemí vio Que se fue Orfa Y se quedó Rú Ella le dijo A Rú ¿Cómo le digo A Rú Mi Juan? En el 15 He aquí tu cuñada Se ha vuelto A su pueblo Y a sus dioses A sus dioses Vuélvete tú Tras ella ¿Qué estás esperando? Tu concuñada Se fue Volvió A su casa A su familia Y a sus dioses ¿Qué estás esperando? Vete tú también Ay hermano querido Pero esta muchacha Tenía un corazón Muy grande Esta muchacha Amaba la bendición Esta muchacha Sabía Que aunque Esa vieja No tenía dinero Ni posibilidad De seguir Teniendo hijos Para Para dárselo a ella Como marido Cuando creciera Ella sabía Que esa vieja Tenía La bendición De Dios Esa vieja Representa Al pueblo De Israel Amén El pueblo De Israel Es bendición Amén Amén Cierre fila Con el pueblo De Dios Y usted vivirá En bendición Amén Hermano La vieja Le dice A Rú Rú Ya Ya tu concuñada Me dio el besito Y se fue Tú me diste el besito Lo que falta Es que te vaya Vete Rú Ay hermana Pero Rú Rú le dijo Unas palabras Tan lindas Que esa broma Le toca en el corazón A uno Rú En el versículo 16 Yo me lo sé De memoria Mire le dijo así No me ruegues Que te dejes Ni que me aparte De ti Digan conmigo No me ruegues Que te dejes No me ruegues Que te dejes Ni que me aparte De ti Ni que me aparte De ti Porque donde quiera Que tu vayas Porque donde quiera Que tu vayas Iré yo Iré yo Donde tu vivas Donde tu vivas Viviré yo Viviré yo Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Será mi Dios Solo la muerte Hará separación Entre tú y yo Entre tú y yo Donde tú mueras Donde tú mueras Moriré yo Moriré yo Y allí seré sepultada Y allí seré sepultada Ay hermano Eso le abrió Las ventanas De los cielos Y trajo Una bendición Tan grande Sobre esa muchacha ¿Por qué les estoy Hablando de esto hoy? Hermano Porque mañana El primer ministro El primer ministro De Israel Lo que sería En cualquier país El presidente Mañana El presidente De Israel El primer ministro De Israel Vivi Netanyahu Mañana Comienza Una congregación En su casa Un estudio Bíblico En su casa Mañana El primer ministro De Israel Va a estar Enseñando Esto que estamos Nosotros Estudiando Desde ayer Él lo va a enseñar Mañana Aquí tenemos A nuestra hermana Luz Marina ¿Cómo le parece Ese testimonio Tan lindo De Ruth Las dos Besaron A la vieja Pero la una Se fue Sin la bendición Y la otra Se quedó Con ella Hermano ¿Qué ve usted Ahí en esa En esa historia Hermana Luz Marina? Bueno Gloria a Dios Que Dios me le bendiga Hermano Puedo ver allí Una gran bendición Pues que esta muchacha Pudo obtener Esta gran bendición Ya que la otra La que se fue No la tuvo Pero ella se quedó Y fue de gran bendición Para su vida Es una gran bendición Porque en primer lugar Se propuso A honrar Al Dios Que honraba Allí Noemí No les estamos Hablando De religión Les estamos Hablando Del Salvador Del mundo Amén Jesucristo El Hijo De Dios Ahora le toca A usted Hacer lo que hizo Ruth con Noemí Le toca a usted Hacerlo con Jesucristo Póngase la mano Aquí en el corazón Conmigo Pá Baja la cabeza Cierra los ojos Que los voy a entregar A Jesucristo A tu oído Que ninguno Le dé la espalda Al Salvador Del mundo Que ninguno Se vaya Como los barrancos Como las hojas secas Que ninguno Deje al Señor Jesucristo Con los brazos Extendidos Diciéndole Ven a mí Ven a mí Que yo te haré Descansar Yo perdonaré Tus pecados Yo salvaré Tu alma Yo te daré La herna Yo te llevaré A la casa De mi Padre En el cielo Te coronaré Con la corona De justicia Estarás conmigo Por la eternidad Arriba En la nueva Jerusalén En el paraíso Donde Las calles Son de oro Estarás conmigo Eternamente Y para siempre Con millones Y millones De creyentes Agarre ese corazón De piedra Y ahora Digan fuerte Conmigo Diga Dios mío En este momento Humilde como un niño Me abrazo a tus pies Heme aquí Jesús Extiende tu mano Sobre mi vida Entra en mi corazón Salva mi alma Salva mi alma Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Señor Jesús Señor Jesús Yo no quiero perder Yo no quiero perder Eres infierno terrible En este infierno terrible Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Borra todos mis pecados Borra todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Tú eres el hijo de Dios Eres el hijo de Dios Que viviste este mundo Que viviste este mundo A buscar y salvar A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Orfa se fue sin la bendición Orfa se fue sin la bendición Se quedó con la bendición Se quedó con la bendición Yo me quedo con Cristo Yo me quedo con Cristo De ti ahora y para siempre Señor Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Salva mi alma Salva mi alma No quiero perder Yo no quiero perder En ese infierno terrible En ese infierno terrible Quiero ir al cielo Quiero ir al cielo Y vivir contigo Y vivir contigo Eternamente y para siempre En la patria celestial En la patria celestial Salva mi familia Salva mi familia Dame el gozo de la salvación Soy salvo Soy salvo Soy de Cristo Soy de Cristo Para siempre Para siempre Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Oh gracias Señor Oh gracias Señor Amén Amén Y amén Amén